Puerto Ospina, una población en la frontera con el Ecuador, pasó de ser un lugar estratégico de las FARC a un territorio seguro, gracias a las acciones de las fuerzas militares que son valoradas con entusiasmo por los putumayenses. El corregimiento de Puerto Ospina, Putumayo, por años fue uno de los preferidos de las FARC como corredor de narcotráfico y economía ilegal con Ecuador y Perú. Hoy en día, gracias al Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación Victoria, este lugar, Puerta de la Amazonía, transita el camino hacia la paz. Desarrolla permanentes operaciones sobre el área de nuestra responsabilidad fluvial, que es el río Putumayo en este sector. Estamos haciendo presencia y control sobre todo el río Putumayo. En esta zona siempre mantenemos unidades apoyando a la comunidad, prestandole seguridad. El departamento de Putumayo se ha distinguido por ser epicentro de actividades mineras. La extracción ilegal de minerales como el oro ha contaminado el río Homónimo, por lo que las fuerzas militares de la mano de las autoridades municipales adelantaron una rigurosa vigilancia para evitar este flagelo. La relación entre la Administración Municipal y las fuerzas militares que se encuentran acontonadas en nuestro territorio ha sido de un apoyo mutuo, de un trabajo articulado. Puerto Ospina, por ser parte de la región Amazonía, es fuente de flora y fauna que han sido afectadas por el contrabando de especies y la tala indiscriminada. Contra ello también luchan los héroes de camuflado, igual que por la protección de los indígenas quichua, pobladores ancestrales del corregimiento y en general de esta frontera triple entre Colombia, Perú y Ecuador. Esa acogida que tienen los soldados con nosotros, muy amables, son muy gentiles. 1,7 toneladas de cocaína decomisada, 1.172 metros cúbicos de madera incautada, son solo algunos de los resultados de la Fuerza Naval del Sur de la Armada Nacional en su jurisdicción. Un trabajo que los putumallenses valoran y los hace sentirse seguros y apoyar. Pues sí, yo a las fuerzas militares, pues la verdad los felicito por el apoyo que nos está dando al pueblo colombiano, más que todo, el gremio agropecuario. Los visitan por acá en las áreas más retiradas y pues de todas maneras los llevamos también al corazón. El Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación Victoria llega a todo el territorio nacional, incluso aquí que es uno de los puntos de más difícil acceso. Desde Puerto Ospina, Putumayo, Gustavo Páez, Catalina Rivera, Enveados Especiales, Insignia. Insignia. Sábados, 5 p.m. CITV, Canal Institucional. El mundo cambia. Nosotros también. CITV, Canal Institucional.